Hola, hola, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video. Si estás aquí por primera vez, te invito a que te suscribas a este canal y seas parte de esta familia melocotona. Lo puedes hacer pinchando por aquí debajito. Hay un botón rojo y una campanita. Activas primero el botón rojo y luego la campanita y ya estás completamente suscrito o suscrita para que veas el contenido de este canal. Ok, antes de entrar en materia con el título del video, quiero contarles que desde hace un tiempo estoy haciendo talleres de maquillaje social y maquillaje para cejas. Pero también, bueno, quiero dar como claridad en eso. El taller de cejas no es únicamente pásate un lápiz y rellénalos rápido. No, es algo más detallado, más profundo, más personalizado porque tiene que ver con tu tipo de rostro, la forma del rostro, cómo te queda mejor a ti, según tu nariz, según, bueno, un montón de cosas. Con medidas como ver los tipos de maquillajes que se pueden hacer con una ceja y todo eso. Entonces, como no es tan básico como decir solamente nos maquillamos las cejas y ya, ¿listo? Por eso, quiero dejar eso claro porque muchas personas creen que no vale la pena tomar un taller de cejas. Y realmente, si quieres aprender a maquillarte o aprender a tener de pronto el rostro un poquito más en armonía, por ejemplo, con un maquillaje súper sencillo como el que yo tengo hoy, que son los cejas, labios y pestañas, pues entonces sí es como bien importante tenerlas un poco más organizadas y bien puestecitas. Entonces, bueno, entonces cualquier cosa, me escriben en el correo electrónico o vía Instagram. Estoy interesada y yo te mando la información. Básicamente, cualquiera de los dos talleres tiene un costo de $30,000 pesos colombianos si estás en Colombia y $10 dólares si estás fuera de Colombia, ¿listo? Bueno, entonces, bueno, ahora sí, empecemos con este video. Estuve en tiendas de uno. Para quien no sea de Colombia, esta es una tienda que es súper económica, es un supermercado, venden víveres y cositas de aseo. Algunas veces han vendido como maquillaje, tienen una sección de algunas cositas diferentes como copas, portavasos y cosas así. Entonces, bueno, compré algunas cosas que son nuevas dentro de la tienda. Ellos siempre están trayendo cositas nuevas y lamentablemente muchas de esas cosas buenas y nuevas que traen no las mantienen. Son como colección, sacamos esta colección y si se acabó lo perdiste, ya no puedes comprar. Entonces, bueno, pero, pues dentro de lo nuevo que vi, compré algunas cosas y también compré otras cosas que ya vengo usando de un tiempo atrás. Entonces, eso les quiero mostrar. Lo primero que les voy a mostrar es esto, que es un paquete de galletas que se llama Greta y son a base de oliva y orégano. Bueno, bueno, esto obviamente llegó a la casa y teníamos que abrirlo porque, pues, ¿quién no se come unas galletas de oliva y orégano? Entonces, bueno, quiero mostrarles cómo viene esto porque yo pensaba que eran así como las tostadas de finas hierbas que venían individual, o sea, sueltas y no. Bueno, el paquete es así y viene un cartón adentro, como para darle firmeza a la bolsa y adentro vienen cuatro paquetes. Los paquetitos son así, trae cada uno cuatro galletitas, uno, dos, tres, cuatro, creo que son cinco galletitas. Están hiper mega deliciosísimas, tienen ese sabor concentrado a la oliva, pero impresionante y a mí, que me encanta la oliva, me gusta muchísimo este tipo de galleta. Ok, compré lo que no me puede faltar en la vida y son los copitos de Little Angels. Copitos o cotonetes, no sé cómo los conozcan ustedes, yo los conozco como copitos. Me encantan, son súper delgaditos. También compré toallitas humedas de Little Angels, que esto para aquella semana del mes o cualquier día del mes, es muy importante. Son sin alcohol, son súper buenas y súper económicas. Compré estas dos cremas exfoliantes. Esta no era nueva, porque esta ya existía en la marca, en Natural Feeling, la de avena. Pero lo que sí es nuevo para mí es esta, que dice que es de pomegranate. Que esto para mí es una fruta que se llama granada. Y dice que tiene polvo de semilla natural y extractos de ginseng. Es una crema exfoliante. Y esta es de avena, dice que es con polvo de semilla natural y extracto de ginseng. Ah, las dos tienen lo mismo. Las dos remueven células muertas e impurezas. Y esta es de avena y esta es de granada. De hecho se llama pomegranate o lo pusieron ahí como pomegranate. Ok, ¿qué tengo que decir de esto? Pues yo ya probé la de avena, porque como les digo no es nueva para mí. Ya la usaba. Esta es la segunda y recién que la traje se me cayó y se rompió la tapa. Así que la tengo con cinta de enmascarar. Son buenas, me gustan para exfoliar. Otro producto que para mí es nuevo, yo nunca lo había visto. No sé si de pronto ustedes sí lo habían visto. Pero cuando yo iba al de uno yo no, ni lo había percibido. Es una fragancia para la ropa interior. Me parece genial. Dice que elimina el 99.9 de microorganismos. Esta dice fragancia ambiente y lencería desinfectante. Pienso que lo puedes regar así como en la habitación, sobre la cama. A mí me encanta regar perfume sobre la cama. Habían tres fragancias, tres distintas fragancias. Pero no le sentí como mucha diferencia en el momento que las estaba testeando con el olfato. Entonces dije como, llevo una, pruebo si funciona, luego me compro las otras y ya. Así que bueno, vamos a ver cómo me va con esto. De Natural Feeling encontré esto que es un antibacterial líquido. Dice antibacterial y humectante en spray para manos. Con aceites esenciales naturales. Microbiológicamente testeado. Y dice que incluye coco. Me encanta que está sellado. Está sellado y eso me parece fenomenal. Huele delicioso. No lo había olido. Me encanta. Ok, entonces esta pues la voy a llevar en el bolso básicamente. Y todo lo que sea antibacterial me gusta así pequeño para el bolso. Otro producto que yo no había visto es este que es un jabón antibacterial y dice que es un jabón cítrico espumoso antibacterial. Elimina el 99.9 de microorganismos y no dice nada más. Pues no sé, me parece que vale la pena probarlo. No es un producto costoso. Trae 13 onzas o 270 ml. Y pues vamos a ver cómo me va. De esto sí solamente lo vi en verde. No sé si haya otro. Aunque dice que es cítrico y todo lo cítrico es verde o amarillo. Esas son cosas que estuve comprando. Espero que les guste el video. Déjenme saber si conocen algunas otras cosas más para poder ir a ver si me sirven. Es un supermercado que tiene excelentes precios. Así que pues eso es lo mejor de todo. Que tiene buenos productos y buenos precios. Espero que se animen a dejar un comentario. A dejar su like en este video. Y nos estamos viendo en un próximo video. Valga la redundancia. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Chao, chao.